¿Quieres centralizar tu video? ¿Quieres que tu video deje de ser plano? Digifor, mediante su integración multimarca, nos está brindando la oportunidad de centralizar toda tu data, de poder meter analíticas, de poder apoyar al operador en tus operaciones. Recuerden, hoy en día no solo es videovigilancia orientada a seguridad, sino también el video se utiliza para la parte de procesos, integraciones multimarca, integraciones con biometría facial, integraciones con biométricos de tiempo y asistencia, apertura de puertas a través de comandos. Digifor actualmente está innovando en el mercado y posicionándose como uno de los grandes.